Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Hoy el mundo cambia a una velocidad como nunca antes lo había hecho. De manera muy particular, hoy la generación de conocimientos y de contenido se multiplica de manera exponencial como tampoco nunca antes había sucedido en nuestra historia. Y es precisamente por ello que como nunca antes, la posibilidad de que los sueños de las niñas, de los niños y de los jóvenes se conviertan en realidad dependen de una educación de calidad. Y es precisamente por ello que era fundamental hacer una transformación muy profunda de nuestro sistema educativo. En muchos aspectos se trataba de hacer una verdadera revolución educativa que nos permitiera educar para la libertad y para la creatividad. Y para que este proceso de transformación fuera realmente sólido y se pudiera materializar, no bastaba exclusivamente con la visión del Gobierno Federal. Era necesario e indispensable sumar las voces de todos. Y es por ello que hoy quiero hacer un enorme reconocimiento a todas las mujeres, a los hombres que dedicaron su talento, su esfuerzo, su conocimiento y su tiempo a contribuir a la construcción de manera colectiva de este nuevo modelo educativo. De manera muy particular, quiero agradecer y reconocer el trabajo de la gobernadora y de los gobernadores de nuestro país, reconocer el trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el que también hicieron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el trabajo que también realizaron los empresarios a través de sus diversas cámaras, la NUYES y los rectores de nuestras universidades, el CONAPACE, que es el organismo que agrupa a las madres y padres de familia de nuestro sistema educativo, a los hablantes de lenguas indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, a los pedagogos, a los especialistas, a los directores de las escuelas normales y, por supuesto, a los directores y a los maestros, que en los consejos técnicos escolares y en las academias de la educación media superior analizaron estos documentos durante el año pasado. Y de manera muy particular, quiero agradecer a las niñas, a los niños y a los jóvenes, hoy aquí presentes, que también participaron en esta consulta del modelo educativo. Al final del día, todos estos esfuerzos son por ustedes y ustedes son la razón principal de este cambio. Muchas gracias por estar aquí. También quiero hacer un reconocimiento muy particular al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y de manera especial a la doctora Blanca Heredia. Fue el CIDE quien nos ayudó, a partir de una metodología que desarrollaron, a poder sistematizar en un documento los más de 300 mil comentarios y opiniones que se dieron sobre el modelo en las mesas de consulta. Y gracias a ese documento que nos entregaron en diciembre y que es público, pudimos construir la versión final del nuevo modelo con la visión de todos los que participaron. Muchas gracias y felicidades al CIDE. Señor Presidente de la República, señoras y señores, Este nuevo modelo educativo nos da una ruta muy clara de qué es lo que tenemos que hacer para transformar de fondo a nuestro sistema educativo. Es una ruta que, como usted ha dicho, señor Presidente, no permite concesiones políticas. Y no permite concesiones políticas porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país. Que los sueños y los anhelos de las niñas y de los jóvenes de hoy se conviertan en realidad en mañana. No acepta concesiones porque estamos hablando del futuro, de lo más grande que tenemos. Nuestro muy querido México. Muchas gracias a todos.